Bienvenidos a otro Momento Cervecero, mi nombre es Mike Aguirre, Carlos Franco y en esta ocasión, otra Barley Wine, una de Cucapa, una cerveza nacional, que aquí el problema es que la vara ya se puso muy arriba, que por acá tengo el máximo exponente de Barley Wine que hemos probado, que es el Crown Corsair de Clown Shoes, entonces lo vamos a medir contra esa, contra esta, que el estilo Barley Wine es una cerveza con mucha malta, una cerveza de mucho carácter, mucho lúpulo, mucha malta, añejamiento, grados de alcohol, aquí en este caso Cucapa nos ofrece 10 grados de alcohol, en esta presentación que llaman Green Card, si Green Card, que es lo que todo inmigrante mexicano quiere ¿no? su residencia, su posibilidad de trabajar legalmente, que pues ahí dije, se va desprendiendo la etiqueta eso no es muy buena señal para una cerveza de lujo, como una Barley Wine, el pegamento de la etiqueta como que no retiene la humedad, con la humedad del refrigerador ya se empezó a desprender, pues vamos a ver, vamos a ver que tal, que es creo, no estoy muy seguro, si este es el único Barley Wine mexicano que existe, pues a lo que yo ahorita tengo en memoria, si, posiblemente porque Cucapa tiene una gran difusión, tal vez alguien esta haciendo Barley Wine muy local y por eso no nos enteramos, igual si ustedes están haciendo Barley Wine quieren que aquí lo reseñamos, pues contáctenos para poder hacer una comparativa y pues vamos a ver este estilo, que en la personalidad es uno que me gusta mucho. Pues el color esta bastante bien. El color esta bastante bien, el color marrón ligeramente, el tres rojizo, que recuerda este, los metales viejos como el hierro, la espuma compacta, color marfil, tiene una bonita apariencia, algo turbia la cerveza y pues el aroma es dulce, es mas bien de maltas que de lúpulo, no se si sea inglesa, en el caso que sea inglesa pues seria mas propio que la americana, en americana esperamos un poco mas de lúpulo. Si, huele tal cual a caramelo, a maltas, perdón, a azúcar, azúcar quemada, maderas tostadas. Si, que parecería un poco mas el estilo ingles, no? Hasta ahorita huele como una English Pale Ale. Si, una Strong Ale, de bastante carácter a lúpulo, digo a malta, agradable, la sensación de azúcares quemadas, un poco de frutos maduros, como una ciruela ya muy madura. Si, si, si. Ya las frutas con esos moretones de maduras, no? El alcohol casi no se percibe, aun cuando son 10, que eso también es agradable debido a que la sensación de azúcares y malta es dominante. Es intenso a grano, casi no tiene lúpulo, no se percibe, de hecho el lúpulo no se percibe, tiene una ligera nota ácida, es casi como si fuera grano con alcohol. Si, sabe muy alcohólica. Es como licoroso el sabor. Es licoroso, si. Tiene un gusto licoroso. A menos que ellos digan que, ya vamos a investigar un poco mas que sea estilo ingles, se las creería, pero si dicen que es estilo americano, no. No tiene nada de lúpulo. Que por el nombre debería ser mas americano, no? Se llama Green Card, que es algo super gringo, eh, pero no tiene esa patada de lúpulo del American Barley Wine, que es lo que a mi me gusta mas. Si, exacto. El gusto, pues si es alcohólico, es muy alcohólico, si se siente en esos 10 grados, desde que lo pruebas, tiene la sensación de alcohol en la lengua, pasas y el calor en la garganta, el pecho es bastante intenso. Que el sabor no esta mal, es como una English Strong en realidad. Exactamente, es algo que voy, si esto es un estilo ingles, verdaderamente esta bien, si es un estilo americano, como parecer lo indicaría su etiqueta, con esa reseña Green Card, bueno pues si le faltaría el lúpulo. Sabes que se parece muchísimo a la Iron Maiden. Si. Muchísimo. Completamente inglesa. Es muy parecido al sabor. Es muy alcoholosa, muy alcoholosa, cítrica, sensación de grano en el medio de la lengua, y el lúpulo, hay un gusto seco, que yo pensaría que es eso, pero es mínimo, posiblemente porque es tanto el alcohol. Es que el alcohol también amarga un tanto el líquido, no es tan complejo el sabor, el sabor es muy, tiene pocas, pocas campas. Claro. Que bueno. Posiblemente no esta una añeja, yo pensaría que no esta una añeja. Es una cerveza que tiene mucho grano, por lo cual produce mucho alcohol, posiblemente tenga azúcar, no lo menciona, pero yo no le siento mucho cuerpo. Si no. Como para que todo ese alcohol se haya producido con grano, no da desapariencia. Si. Posiblemente tiene azúcar para poder lograr ese. Que ya la mandaría un poco más al estilo de una Belle Janstrand, no. Exacto. Tiene más esas notas, es muy alcoholosa, el cuerpo es ligero, no esta el efecto, como dices que se llamaba en ingles, de los anillos. Lasing. Lasing. No, la espuma ya desapareció, no tiene retención. Esta bien. Cuanto es el costo? Estaba por los 40 pesos. Pues esta bien. No se mal no recuerdo. De 230 que he pagado por la otra. Bueno, esta bien, es muy licorosa, muy alcoholosa, pero si esperan lúpulo como en el estilo americano, aquí no lo van a encontrar, es mas bien el alcohol, las maltas y una notita ligeramente ácida, y en lo personal creo que si le falta el añijo. No se siente que esta envejecida la cerveza. Ok. Es como muy verde, el alcohol es tan intenso que no se siente que se haya sentado. Estoy tratando de pensar en con que me gustaría maridar esta cerveza, pero esta como bien para tomarse sola, no? Si, me agradó para tomarse sola, este, posiblemente algún queso, alguna botana ligera esa cuando llegas a tu casa que quieres relajarte. Si, para leer un poco, que se yo. Algo ligero, algunas pistaches, algunas nueces, unos trozos de queso, unos trozos de jamón o de salchichas, un poco esas de Frankfurt, no tan intenso, algo muy ligero, tiene esa sensación licorosa que relaja. Si, relaja bastante. Y por eso tal vez no se apetece comer algo muy abundante, porque el cuerpo es ligero, básicamente, no es denso en la boca, no tiene esa sensación acuerpada, redonda, sino que es un gusto alcoholoso, constante, a la hora de beberlo, se siente el alcohol. Si, que es, pues muy agradable, si se acuerdan, ya habíamos probado una Coca-Pay y había sido muy malo. Muy malo, no, completamente si voy por esta, que por la otra. Esta esta muy tomable, esta es bastante, bastante tomable, si. Sin embargo, la sensación alcoholosa, yo creo que es la que más sensación alcoholosa tiene. Sobre las belgas, esa sensación alcoholosa, a la falta de otros sabores, es lo que domina. Sí, domina. También, en el momento cervecero, pues probamos las cervezas no tan heladas, ¿no? Para poder paladear un poco mejor el sabor y es en esa temperatura donde el alcohol se siente. Se siente que vaporiza y es fuerte. Yo ya siento inundada la boca de esa sensación de alcohol. Sí. Que puede servir como un aperitivo, porque me dio muchísima hombro después de comer, de tomar esta cerveza. Para abrir apetito. Para abrir apetito está bastante bien, para una buena conversación, un buen libro, algo que, una película. Algo muy relajado. Porque el alcohol es muy intenso. Pero está bastante bien, hay que... Sí, el problema aquí tal vez es que ya el antecesor le puso la vara muy alta, ese es un problema. Pero no es una cerveza que tenga problemas. Es una cerveza rica, una cerveza con intensidad. Yo diría, en el caso del alcohol, la intensidad está ahí. Se siente. Y yo la tomaría así, como dice Miguel, para relajarme. Tal vez llegue el cansado del trabajo. No. Pongo una concapada, una green card, una botanita muy ligera. Y relajarse de ahí. Relajar un rato. Pues no olviden suscribirse al canal del momento. Dale me gusta a los videos, compartirlo en sus redes sociales, apóyennos haciendo eso y acrecentaremos el mundo del craft beer. Así es. Gracias. Gracias.